Sí, nos preguntamos en qué circunstancias había llegado una mujer a la maletera de este auto, donde fue allá. Ahí ven, está esta mujer saliendo, intervenida por la policía en un vehículo que ya era bastante sospechoso. Ayrton Loera conoce más de la historia y a esta hora del día nos da más detalles. Ayrton. ¿Qué tal, compañeras? Buenos días. Un hecho bastante inusual, en realidad, al que ya al parecer le hemos encontrado explicaciones. Que nada menos se trataría, al parecer, de la esposa de esta mujer que se ocultó dentro de la maletera de este vehículo verde. La esposa de la persona que iba al volante del chofer, quien, al parecer, compañeras, estaba tratando de buscar si es que su esposo, quien iba al volante, le estaba haciendo infiel. Una situación, además, Claudia Pamela, que la puso en grave peligro porque esta mujer iba al lado del balón de gas. Y bastante raro, exactamente, porque ellos no sabían explicar cuál era la presencia de esta mujer al interior de la maletera, quien, finalmente, al parecer, le dice a la policía que era la esposa del chofer. Y para eso nosotros también estamos aquí con la alcaldesa, Nancy Divisurrada, para que nos dé mayor detalle. Es aquí donde se recibe, alcaldesa, la alerta. Y, finalmente, se termina sabiendo que, al parecer, esta mujer era la esposa a quien buscaba saber de una infidelidad. Bueno, de acuerdo a la información que nos han transmitido la comisaría, es la pareja de la persona que estaba manejando el auto, sí. Mayor información, no la tenemos. ¿Es un gozo, alcaldesa, porque ella iba al lado del balón de gas? Por supuesto, la sorpresa fue que ella iba al costadito del balón de gas. Podría haber sucedido un hecho, no solamente que vaya a pasarle a ella, sino una explosión, una cosa así. No es un hecho bien, bien, realmente, hay varias versiones que se están vertiendo, pero lo más importante y lo rescatable es que se actuó de inmediato. Que San Isidro demostró que está preparado para afrontar estos casos, que pudo haber sido un hecho delictivo, pero gracias a Dios no lo fue. La felicitación del caso, en todo caso, también para el municipio, quien se alerta y termina interviniendo y descubriendo a esta mujer en la maletera, compañeras. Bien, felizmente no ha sido nada que pudiésemos lamentar, porque efectivamente la señora ha puesto en riesgo su vida, se pudo haber golpeado, se pudo haber asfixiado, cualquier cosa pudo haber sucedido, ¿no? Los asuntos personales tendrán que arreglarse en casa, pero esto sí va a tener que solucionarse también como corresponde, ¿no? Sí. Bien, Ayrton, gracias por la información.